Pues mira, vamos a hablar de dos casos muy específicos de la semana pasada, donde en el Parque Silao hicieron el robo de la apertura de una bodega donde tenemos las bombas para hacer lo que es el riego, y lo que es en el campanario, donde también se abrió, se aperturó lo que es el Parque Pies Mojados, hicieron también ahí un hurto de cableado y de unas bombas. Entonces aquí el monto no se tiene como tal, pero todo esto no deja de ser una merma, por ello es muy importante que todos los ciudadanos cuando vean algún tipo de anomalía o cuando vean algunas personas que vandalizan, pues hagan el llamado, hagan la denuncia correspondiente al 911.